El otro día había visto un video en YouTube de una YouTuber que estaba hablando de la cura mágica para el acné. Bueno, me sentí atraída al ver este video porque sufro de acné, ya se los he dicho anteriormente y si no sabías que sufro de acné, pues sí. Sufro de acné y sufro de acné rosácea. No ha sido ella la única YouTuber que he visto que haya compartido con un montón de sus seguidores la receta mágica para encontrar la cura al acné. Y pues muchas veces me he sentido estafada, engañada, me han visto la cara de ingenua. Muchas recetas te dan que en realidad no te hacen nada. Yo estoy aquí, estoy aquí para hacer mi marcha, para hacer mi protesta y decirles a todos cómo te atreves a hacer un tutorial sin tener un bendito grano. Bueno, no es un bendito, es un... bueno, es un grano. Pero, ¿cómo te atreves a hacer un video de YouTube recomendándonos eliminar acné granitos si tú no tienes granitos? Si de los granitos aparecen en tu vida, esporádicamente, porque te hayas comido una hamburguesita o no sé, quizás porque no vas a hacer muchos días al baño, pues ya. Yo puedo entender que puedas hacer alguna receta que sí te va a funcionar. Por eso, par de granos que te aparecen en la cara. Pero, ¿qué pasa si el acné te acompaña toda una vida? Toda una vida como me acompaña a mí. Tenía muchos años con acné y las personas que me conocen, las personas, saben que este problema... Saben que este problema del acné lo tengo desde hace muchos, muchos, muchos años. Y todo empezó desde que tenía más o menos como unos 11 o 12 años. Empezó primero con unos pequeños brotecitos aquí en la frente. Bueno, ni importancia le daba de verdad al asunto. Así es que, para mí era un entretenimiento sentarme y estar así. Y lo curioso es que después de que unos meses te vas dando cuenta de que, oye, ¿siguen ahí? Y tú dices, oh, hello, ¿pero qué es esto? Y te das cuenta que efectivamente ya tenés acné y no sabes ni siquiera ni cómo te apareció. A mí me aparecieron los granitos primero en la frente. Y después como que empezó a bajar la cosa, así como que iba así, aquí, a la nariz. Pero ¿sabes qué era lo peor de todo? Que cuando me salían granitos en la nariz, si me salía en la punta, parecía una bruja. Una bruja salida de un cuento del mal. No voy a negar que yo en un principio me sentía terriblemente horrible. Me sentía, me sentía muy mal. Entonces ya como que el asunto me empezó a preocupar. O sea, mira, tu presentación en la vida siempre va a ser tu cara. La gente no ve primero tus manos, tus boobies. ¿Sí hay? Lo primero que siempre va a ver de ti o de persona es tu cara. Y ven que tienes, pues, los granitos, el acné, la cara. Pues, miren, hasta ahora, desde que tengo 12 años, hasta ahora, que ya soy adulta, la gente que me ve me sigue preguntando, oye, ¿y sigues teniendo granito? Oye, ¿por qué te sale granito? Oye, amiga, ¿y qué pasó? ¿Qué has comido? Are you kidding me? Are you kidding me? Es en serio, o sea, todas las veces que me han hecho esta pregunta, me da una gana sincera de decirle lo que dice mi mente. Yo, ¿qué rayos sé por qué me salen granitos? Si yo supiese por qué me saliera granitos, ¿tú crees que yo tendría granitos? Pues no, a menos que sea una maniática que le encante reventarse los granitos, porque también confieso alguna vez que llegué a algún momento en que me gustaba apretar mis granitos. No sé si fue lo peor que he hecho o si fue lo más entretenido, porque llegaba un momento en donde yo me veía la cara y decía, ¿y ahora dónde? ¿y ahora dónde? Oh, a ver dónde más hay, a ver dónde más hay. Voy a decirles de que yo ya no sufro del acné severo que antes tenía, pero sí tengo el acné rosáceo que es que te salen de la nada, así, mágicamente, puntos rojos, puntos rojos, puntos rojos, y toda la cara se te llena de puntos rojos. ¿Quieren verlo? Miren. Les presento a mis granitos, ellos, que son muy lindos conmigo, siempre me acompañan a donde yo vaya, nunca me dejan sola, siempre están conmigo en los momentos buenos y en los momentos malos. Esto les quería decir, cuando los primeros granos aparecieron en mi vida, mi mamá y mi papá quisieron ayudarme de una manera natural a combatir y a tratar y eliminar el acné. Entonces, yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás comía yo mantequilla, y me prohibieron la mantequilla. Otra cosa que también hicieron y me prohibieron fue dejar de comer cosas muy grasosas. No era que me dieran un montón de comida grasosa tampoco. Yo me acuerdo que antes, cuando comía mi pollito, me comía con todo el pellejito, con la grasita, me chupaba el huesito, pero llegó un momento que me dijeron, ya, 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 ya. No vieron ningún cambio en mi vida, los granitos seguían ahí. Les cuento algo más como extra. Yo cuando era niña, yo era muy gordita, muy, 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 muy gordita. Así que si tú eres un niñito o una niñita y si eres gordita, pues a veces la vida da vueltas, porque es que esto tengo que hacer un tema algún día, pero les diré, toda la gente que se burlaba de mí cuando yo era niña y me decían que yo era gorda, ahora ellos son los gordos a sacarme esa biche. Pero bueno, ese es otro tema. Dejé de comer frituras, dejé de comer cosas grasosas, y bueno, mi mamá ya no hacían tanto, pues, bueno, ¿qué? Aparte que bajé de peso, y bueno, porque también era mi etapa de crecimiento, porque también, pues, tenía, pues, como les dije, 11, 12 años o 13. Mi papá a veces entonces había cambiado de casa y estaba construyendo esta casa que actualmente nosotros vivimos y tenía que empezar de cero, entonces sus gastos para él no eran prioritarios para mis grados, sino que era aquí para la casa. Entonces, pues, nunca me llevó mi papá a un dermatólogo, no era importante, pues, mis granitos. Busqué yo tratar de buscar una cura para el acné. Entonces, empecé a usar diferentes jabones para el acné y no hacían nada para el acné. Incluso usaba jabones para lavar ropa. Creo que lo único que conseguí era que mi cara se veía más seca. Bueno, aparte me sentía aliviada porque en sí mi cara era como el sol, siempre brillaba. Entonces, no me sentía tan mal, pero tampoco hubo, de todas maneras, eso no hacía que me eliminara el acné. Otra de las cosas que también hice fue usar pasta dental y me ponía la pasta dental en los granitos. Nada de esas cosas funcionaban, entonces decidí optar por opciones naturales. Y como yo tenía en ese entonces en mi casa sábila, empezaba a echarme sábila casi todos los días porque supuestamente la sábila es una planta mágica y que te ayuda. Bueno, de repente sí, pero algunas personas pues sí han encontrado beneficios en la sábila, pero yo no. En mi experiencia, la sábila nunca ha hecho nada por el acné que yo tengo ni por las cicatrices que también llevo. Aparte de eso, también me ponía cáscara de papa. También usé miel y tampoco no me hizo nada. Usé limón y tampoco no me hizo nada. Hice una fórmula de avena con no sé qué más, pero tampoco sucedió nada. No sé, he intentado un montón de cosas que nunca han solucionado ni han eliminado el acné de mi cara. ¿Saben cuándo vi que realmente mi cara dejó de tener esos granos volcánicos? Cuando yo creo que salí embarazada. Cuando salí embarazada. Y cuando nació mi hija, ella empezó a crecer y dejó de lactar. Si dejé de lactar o dejó de lactar o dejó de tomar, pues fue ahí donde otra vez empezaron a aparecer los granitos. O bueno, el acné rosáceo que hoy tengo. Y miren, empezaba a salir así un puntito rojo por aquí, un puntito rojo por acá, otro puntito rojo. Y así empezó y pasó y pasó y empezó a salir más. Ahora sí que trabajo, que yo soy más grandecita. Me fui a un dermatólogo, a una dermatóloga. No me gustó, para nada, como me atendió la dermatóloga. Porque cuando yo llegué a su consultorio, era como si estuviese ahí apuradísima. Me preguntó, ¿para qué vino? Entonces le dije, pues bueno, he venido porque quiero tratarme, pues, el acné que yo tengo, quisiera saber qué tengo que hacer y todo eso. Shalala. Me agarró así mi mentón y me miró así la cara. Ah, ya, tienes acné rosáceo. Creo que ya lo sabía. Entonces yo estaba convencida de que tenía un 90% acné. Y ella me confirmó con su 10%. A ver, ¿estás menstruando bien o no? Y fue, pues, que cuando me di cuenta de que, oh, bueno, realmente no estaba menstruando bien. Tienes que hacerte entonces un examen de hormonas. Y cuando pregunté cuánto estaba el examen de hormonas, pues valían aproximadamente como unos 400 soles. O sea, en dólares, traduciendo, estaría un poco más de 110 dólares. Y me dijo, te recomiendo que tomes unas pastillas a que se llaman, bla, bla, bla. No me acuerdo, la verdad, cómo se llaman las pastillas. Tómenlo por 15 días y regresas con tu examen de hormonas. Y yo, eh, y, oh, oh. Doctora, ¿cómo le explico que yo no tengo plata? Y aparte te falta, mmm, necesitas hacerte una sesión de láser para que podamos cerrar esos, esas venas rotas que tienes en la cara. Y es por eso que te sale un montón de esos puntitos rojos que tú tienes. ¡Wow! Eso que me dijo fue lo más impactante que yo había escuchado, que los vasitos sanguíneos de mi cara se habían roto. O sea, doctora, sigue hablando. El tratamiento cuesta 500 soles. Y necesitas, creo que, un poco más de dos sesiones. Un poco más mi mentón llegaba hasta el piso, se los juro. Porque ella me dijo que necesitaba quizás un poco más de dos sesiones. Y solo una sesión valía 500 soles, o es decir, casi 150 dólares. ¡Tua buena, tu buena! Porque con 150 dólares yo podría hacer otras cosas, como comprarme un armario, comprarme una cama, comprarme un colchón, comprarme una cocina, quizás una lavadora vieja. Con una sola sesión puedo hacer un montón de cosas. Y gastar mi plata solo por una sesión 500 soles, 150 dólares. No, 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 no. La verdad es que hacerme un tratamiento de esos es un lujo. Imagínate que yo necesitaría hacerme unos 3 a 5 tratamientos reales. Es como para que ya, si me hiciera 3 a lo mínimo serían como 1.500 soles, que aproximadamente serían casi, casi a 400 dólares. Eso es demasiado. Y bueno, esto permite ir a un dermatólogo por ahora, es un caso de verdad perdido. Invertir en esto, cuando aún me faltan todavía muchas otras cosas que yo puedo comprar y quiero comprar porque me hace falta, lo necesito, aparte porque tampoco no gano mucho dinero, no, soy una carvacha. Hoy en día mi cara me cuido bastante. Uso ahora con mayor frecuencia exfoliante, uso espuma limpiadora, uso también un gel limpiador, no uso jabones. Trato de tener mi cara todos los días limpio. Por lo mínimo, lavarme dos veces al día mi cara. Aún así, a pesar de que me lavan mi cara, igual también me siguen apareciendo los puntitos negros, las espinillas. No sé cómo le digan de verdad, pero no. A veces el acné aparece en situaciones en las que menos se lo esperan. A mí me han aparecido los granitos cuando tenía una fecha muy importante o algo que tenía que hacer. O la vida me está tratando de dar una patada en el trasero porque justo cuando tengo algo muy importante que hacer me aparecen granos. Aunque muchos dicen que es por el estrés y que ¡guau! Me gustaría saber si de verdad alguno de ustedes sufre de acné o no. Ya he hablado mucho, me he desplayado de verdad bastante y bueno, les he contado una parte de mi vida y de todas las cosas que he sufrido con el acné. Dale like a este video si te sientes identificado conmigo o algo identificada conmigo. Y si no tienes acné, pues, qué bien por ti, de verdad, qué bien por ti y gracias por haber escuchado todo esto. Chicos, tengo redes sociales y les voy a estar dejando aquí para que me puedan visitar, seguir, lo que ustedes quieran. Yo voy a dar gracias a todos ustedes. Gracias por haber estado aquí nuevamente. Y conmigo será hasta un siguiente video. ¡Gracita!